El sol de cada mañana me habla de tu vida Contigo el cielo es más larga, a tu lado quiero estar Mucho amor, amor y amor, soy feliz de haberte encontrado Todo se va iluminando con el fuego de tu amor Luchando por lo anhelado, soy feliz de haberte encontrado Todo se va iluminando con el fuego de tu amor Hay amores que te lastiman, te dejen penas en tu vida Abandonan tu alma herida, soledadje de tu vida Cariño mío, abriga todas mis noches frías Todo se va iluminando con el fuego de tu amor El sol de cada mañana me habla de tu vida Contigo el cielo es más larga, a tu lado quiero estar Mucho amor, amor y amor, soy feliz de haberte encontrado Todo se va iluminando con el fuego de tu amor Luchando por lo anhelado, soy feliz de haberte encontrado Todo se va iluminando con el fuego de tu amor ¡Fuчитe沸, bebe el positioned würde jeder ypoten con el fuego de tu amor Yoy 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 Gracias.